¿Queréis tener las mejores plantillas para FIFA 17 y 18? Pues es muy simple, entráis en fifacoinsbuy.com y podéis obtener miles de monedas rápido, barato y sin riesgo de baneo. Y con el código que tenéis en la descripción tendréis un 5% de descuento. Y con compra asistida es super fácil, chicos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! No quería hacerlo, pero lo habéis conseguido, chicos. Aquí está James Rodríguez. Bueno, al fin y al cabo no es tan mal jugador, ¿no? O sea, FIFA incluso puede rentar 70.000 moneditas más costado, 77 de ritmo, 85 de tiro, 83 de regate, 85 de pase, 40 de defensa y 68 de físico. Que bueno, 68 de físico no está mal. Un medio centro que, bueno, lo voy a utilizar de MC. Y nada, obviamente vamos a probarle porque si no, ¿para qué lo tengo? Habrá que probarle y vamos a ver con qué plantilla. Venga, vamos a la plantilla. Pues aquí está la plantilla, ¿vale? Esta es la plantilla con la cual voy a rodear a este James, el cual luego utilizaré, lo pondré de media punta, ¿vale? O así para aprovechar su, bueno, curda que tiene su buen tiro. Y bueno, estoy viendo por aquí Jarmo Lenkoiv, Lukaku... Bueno, mirad, ya es que luego cambio por Mané, está aquí en el banquillo. Luego tenemos también a Costierly, Rose, Socrates, Peter Cech, Pistec y Layana. Bueno, hija de Key. Y bueno, esto sería el equipo que rodearía a este gran James. Tenéis ahí el nombre del equipo, Meta James. Así que nada, obviamente nos ha costado el tiempo ya hacerlo y el vídeo. Y digo, a ver, es que no había comprado un jugador tan caro, pero bueno. He conseguido las monedas, el equipo lo he podido adaptar a él. Y nada, dicho esto, vamos a ver qué tal Rindejamén es en el campo, ¿no? Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!